Hace 10 meses, cuando llegasteis a Marsez, en realidad percibimos una cosa muy clara. Denotabais y se percibía que queríais saber. Lo primero que hicisteis y conseguisteis fue empezar a conoceros. ¿Y qué significa que te conozcas a ti mismo? Que empezasteis a daros cuenta de que teníais mucho por aprender. Que el proceso de aprendizaje es necesario para saber o para adquirir habilidades en el fútbol y en la vida. Entonces también os empezasteis a daros cuenta de cuáles eran vuestras fortalezas. Estas fortalezas que tenéis cada uno de vosotros, no las habéis elegido, sino que os vienen dado por vuestro nacimiento. Y descubristeis que quizá no eran las fortalezas que queríais, pero son las que teníais. Y empezaste a querer tus propias fortalezas. Empezaste a querer ser tú mismo. No querías ser otro, no querías ser la mala fotocopia de otro jugador, sino que empezaste a querer ser tú mismo. Cuando os visteis cuenta, partido a partido, entrenamiento en entrenamiento, que lo importante no era el saber o el conocer, sino precisamente el disfrutar minuto a minuto con lo que estabas haciendo. La conclusión es que para ser feliz no hay que buscar la felicidad, sino disfrutar de lo que estáis haciendo en cada momento. Nosotros como el equipo Marced ya hemos llegado al éxito de saber que hemos cumplido nuestra misión. Porque en el momento en que vosotros habéis sido capaces de desarrollar la inteligencia para poneros, cada uno de vosotros, los objetivos y metas que os habéis puesto este año y los habéis conseguido, significa que habéis sido felices.